Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Presidencia Informa. Hoy te informaremos sobre las noticias más destacadas realizadas en esta semana por el Ejecutivo. Estado de emergencia frente a la criminalidad. Como parte de las medidas para combatir el crimen, el gobierno declaró estado de emergencia por 60 días calendarios en 13 distritos de Lima y uno en El Callao. Se trata de Ate, Villa El Salvador, Ancón, Puente Piedra, Comas, Carabaguillo, Independencia, San Martín de Porres, Los Olivos, San Juan Lurigancho, Lurigancho Chocica, Rimac y Santa Rosa en Lima. Así como Ventanilla en El Callao. Reforzamos la seguridad ciudadana en Piura. La Presidenta de la República, Dina Arcilia Boluardo Segarra, entregó 120 nuevos patrulleros que serán usados en los distritos de la región para reforzar la lucha contra el crimen. Gobierno respalda la lucha de las Fuerzas Armadas contra la minería ilegal, el narcotráfico y el cambio climático. Durante la ceremonia por el Día de las Fuerzas Armadas y homenaje a Nuestra Señora de la Merced, la Presidenta de la República, Dina Arcilia Boluardo, destacó la gran contribución que realizan las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en la defensa de la patria y la democracia. Además, resaltó el valioso rol que desempeñan en emergencias y desastres, tal como ocurrió durante los recientes incendios forestales. Jefa de Estado entregó equipos de protección al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Con el propósito de que mejoren su capacidad de respuesta frente a incendios urbanos, la mandataria entregó al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú equipos de protección, que cumplen con todas las especificaciones para proteger la vida y los efectivos, y en los que se ha invertido más de 12 millones de soles. La Presidenta aprovechó la ocasión para indicar que se debe trabajar como un solo puño con las Fuerzas del Orden para combatir al crimen organizado y a la delincuencia común. La Presidenta lideró el Consejo de Ministros realizado en el COEN. La Jefa de Estado lideró el Consejo de Ministros realizado en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, COEN, en el que se aprobó el estado de emergencia en tres regiones azotadas por los incendios forestales y se analizaron importantes temas como el combate a la minería ilegal y las extorsiones. Ya sabes, si quieres conocer más de las acciones que realiza el Ejecutivo en favor de todos los peruanos a través de Presidencia Informa, no dejes de visitar nuestras redes sociales todos los lunes. ¡Nos vemos!